Pobre bebé, parece que prefieres dormir con tu mamá. Mamá, no es seguro que yo duerma con ella. ¿Por qué no? Me podría dar la vuelta por encima de ella y la podría asfixiar. Pondremos la cuna cerca de la cama. Así estaremos juntas, pero no dormiremos juntas. Eso sí tiene sentido. Los bebés siempre deben dormir solos, de espaldas y en una cuna. ¿Qué haces mamá? Preparando la cuna. Qué delicadeza de tu parte. Pero deberíamos quitar el cojín protector, la almohada, la manta ofrazada y los animales de peluche. ¿Y eso por qué? Porque tenerlos en la cuna podría asfixiarla o estrangularla. Ella está segura sola y en la cuna. Los bebés siempre deben dormir solos, de espaldas y en una cuna.